Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, los de Juan comen pan, los de Pedro comen queso, los de Enrique, Alfa y Ñique, Ñique, que Ñique, que Ñique. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada y qué vaca tan salada, tibin, tibin, tolón, tolón, campanitas, campanitas, duerme ya, duerme ya, suenan las campanas, suenan las campanas, dingo, dan, dingo, dan, dingo, dan. ¿Tú sabes esta canción? Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, los de Juan comen pan, los de Pedro comen queso, los de Enrique, Alfa y Ñique, Ñique, que Ñique, que Ñique, que Ñique. Tengo una vaca lechera. Are these the same songs? No es una vaca cualquiera. Has he already sang them? Me da leche condensada y qué vaca tan salada, tibin, tibin, tolón, tolón.